Así es, muchísimas gracias compañeros en Estudios Principales a esta hora de la mañana nos ubicamos a inmediaciones del trapiche donde ustedes pueden observar en imágenes si ha suscitado otro accidente de tránsito. Este bus más conocido como Los Famosos Brujitos ha volcado, mismo que venía con pasajeros y cuatro de ellos han resultado heridos, los cuales ya fueron atendidos por paramédicos del 911 y siendo llevados hacia un centro asistencial. Según personas o según versiones que se encontraban en el lugar al momento de este accidente, el conductor de este brujito por capearse a un traseúnte pues ha volcado. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que se encontraban al momento que se ha suscitado este accidente. Entre los que han salido heridos ha sido pues el conductor. Amigo, tras cámaras. Tras cámaras, usted estaba aquí al momento del accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Se le metió un vehículo de allá, este bus viene de allá. ¿Un vehículo o una persona que venía por aquí? No, un vehículo negro. Turismo, pero ya estaba viejito. Lo que pasa es que yo no le miré la placa porque accidente. ¿Cuántas personas salieron heridas? Cuatro de ellos, cuatro. ¿Entre ellos el conductor? No, el conductor no. Como se llama, una niña y dos señoras y un muchacho de la universidad. Como tres, tres muchachos. Dos de la universidad y dos señoras. Pero ahora, ¿eran heridas leves o fuertes? Leves. La señora se quejaba de la clavícula, pero no, no era tan grave así. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y mucha precaución porque también hay conductores de rapidito que caminan en exceso de velocidad. Sí, por quitarse el... El por quitarse... Pegó en la bahía y salió rebotado para acá. De milagro se han salvado, ¿verdad? De milagro no venía uno de arriba porque si no... ¿Aproximadamente cuántas personas venían a bordo de esta unidad? Diez personas. Diez personas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí el amigo que se encontraba en el lugar al momento que se ha suscitado este accidente de tránsito. Continúan los rapilocos con accidentes en la capital. Compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de la mañana completamente en directo con imágenes de mi compañero Alejandro Gu. Renovamente con ustedes hasta Estudios Principales.